Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de Transformers Studio Series Devastator de Revenge of the Falling y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver de frente a este Gestalt de los Constructicons de Revenge of the Fallen y bueno, acá podemos verlo desde el costado izquierdo y desde la parte trasera acá, bueno, acá podemos verlo desde arriba bueno, acá podemos ver su cara desde el costado izquierdo o sea, desde el costado derecho quiero decir y bueno acá nuevamente su cara de frente bueno, acá podemos verlo de costado bueno, acá podemos verlo también de costado bueno, acá podemos ver su cara en primer plano acá podemos ver nuevamente su cara en primer plano bueno, acá podemos verlo de frente bueno, acá podemos verlo desde el costado derecho bueno, acá podemos verlo nuevamente de frente Bueno, acá podemos verlo nuevamente desde el costado derecho Y bueno, con esto, esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao